en este modo de destino en lima bueno este es el hostel selina es una cadera internacional que la verdad es muy buena como verás es gigante es muy grande y por allá enfrente por aquel lado hay otro por ahí que es la parte del desayuno y todo eso la verdad que el lugar es súper listo pero no paramos acá no paramos en el de la otra cuadra que es más chiquito y que puede también utilizar todo lo que tiene este te lo voy a mostrar porque es el alojamiento que tenemos en este mauro en destino haciendo review hostelera en la jornada de hoy la zona que elegimos es el barrio de Miraflores y principalmente por practicidad en la movilidad pues un muy lindo barrio la verdad que no me arrepiento es una muy buena posición para parar en lima y como te decía la alternativa que tenemos a el selina es la posada selina que es justo en la otra cuadra menos de 100 metros de diferencia entre uno y el otro y la verdad que es muy práctico muy lindo lugar el desayuno es casi el mismo en los dos por lo que me decían yo pedí la alternativa con el desayuno a que una vez está es grande y pedí la alternativa con desayuno la verdad que muy rico el desayuno seguramente vamos a estar viendo imágenes ahora mira que rico estaba eso ya sabes lo que es el desayuno muy rico lugar piola chicos te atienden muy bien así que vamos a pegar vuelta acá están los muchachos del desayunador que está muy bueno lugar práctico y nos vamos a la habitación piso 4 subimos bueno bien vamos a la habitación que es la 402 y adentro simple vamos a ver la verdad pero muy práctica es una habitación individual tenemos la cama en acolchado extra la estampiola cortina con blackout el blackout es medio polémico si te molesta un poco la luz filtra un poco por los laterales tiene aire acondicionado detalle no menor tomás está bueno mira tiene para usb y tiene chan 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 sí multipata en realidad con dos con dos grabadores luz arriba el wifi anda bárbaro bien y después te dejan dos toallones también como vean es simple pero súper útil a donde da esto a la calle querían ver por la duda porque siempre quieren ver a qué se ve no a la calle no a la calle no se ve nada ojo ojo pero viste un poquito de vista a la calle es vista a la calle está piola así que sencillo vamos a ver ¿tengo baño? dale vamos a ver baño bien sencillito jabón de mano prendamos dale ducha vamos acá y no lo mirar lo que hicieron no me olvidé está bueno papel muy práctico la verdad recién se acaban la bañera alguien por lo que estamos viendo vidrio totalmente empaneada practicidad absoluta y en este caso para mí al lado de la habitación que era 402 un lujo bueno la verdad que súper práctico el Selina muy conforme estuve dos días en realidad y la pasé muy bien dos días técnicamente en realidad fue un día y pico un día completo y un ratito solamente pero la verdad que la pasé muy bien volvería sin lugar a dudas en este caso estoy viajando solo y muy práctico igual si venís con nadie es muy práctico como te digo en esta parte del hostel esta es una habitación individual con baño compartido es la modalidad y terminó saliendo relativamente económico te recomiendo que lo chequees a través de de cualquier plataforma yo lo compré por Booking así que mis amigos espero que les haya servido esta visita a la posada Selina mi nombre es Mauro esto es Mauro Undestino seguinos por supuesto hay más videos de este viaje a Perú y viajes a otros lugares del mundo gracias por la compañía quedate con nosotros que siempre hay una review nueva y más ahora mira hay unas varias de este viaje a Perú dale nos vemos en la próxima de este viaje a Perú de este viaje a Perú y más de este viaje a Perú Gracias por ver el video.